Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Hoy venía con un video un poco... una temática no habitual, en mi canal por lo menos, y es que quería hablarles acerca de una película que estuve viendo el otro día con mi hermano, se llama La Torre Escu, ¿bien? Debo decir en principio que es una película que particularmente yo tenía cero hype, de hecho salía de su asistencia porque mi hermano es fanático de Stephen King y de esta saga particular y por lo tanto, de hecho el único conocimiento que tengo es eso, es que está basado en una serie de libros de Stephen King y poca cosa más, ¿bien? Entonces... Esto para decir básicamente es que mi crítica viene por el lado de una película, ¿bien? No una adaptación, o sea, no me voy a basar entre una buena adaptación, una mala adaptación, porque no conozco la obra original, ¿bien? Y no tenían, o sea, no puedo decir que me excepciono o no me excepciono porque es algo que yo tomé, lo tomé como un hecho asleado, ¿bien? Es lo que es, ¿bien? Y al fin y al cabo, las películas al fin y al cabo son eso, ¿bien? Cuando se hace una película de algo, de un libro, de un cómic o lo que sea, o de una serie, se tiene que poder juzgarla como un hecho asleado, y es lo que yo hago, yo lo juzgo como un hecho asleado, ¿bien? Entonces, vos me tenés que contar una historia, ¿bien? que tenía que funcionar por sí misma. No podés contarme una historia, que yo, para entender la historia, tenga que haber leído antes otra cosa, o posteriormente, sí, si me digas, bueno, está, parte de la historia, yo no la entiendo, pero sé que hay una segunda parte que me explica, eso lo puedo entender, lo puedo llegar a entender, que me hagas una historia, pensado, bueno, esto no te lo explico, pero te explico después, ¿bien? Pero bueno, yo lo he tomado, de hecho, como un hecho asleado, que es una película, que está adaptada sobre algo que yo no tengo ni idea, ¿bien? Como en los 80, como seguramente habría oído mucha gente a ver esta película, de esa forma, ¿bien? Habría oído muchas personas que no se tomaron el trabajo de leer 8 novelas, particularmente, ¿bien? Y simplemente lo que hicieron es ver la película. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí sí, ver si leen o no leen las novelas, ¿bien? Eh... Un ejemplo muy simple, no tengo que haber leído 50 sombras de Grey, ¿bien? Para decir que la película es mala, y que... O no tengo que haber leído la película para poder decir que la película es buena o mala, pongámoslo dentro, ¿bien? No tiene que ver, ¿bien? Son cosas diferentes, ¿bien? Entonces, vamos a hablar básicamente de lo que es la película, ¿bien? Nos empieza contando la historia de un niño que... que tiene... que ve cosas, ¿bien? Que no es algo que no haya visto últimamente. O sea, me parten de una idea ya bastante... bastante... ya como... masticada, ¿bien? O sea, acaso ya... el sexo sentido, ya era... el tipo, él veía... a hombres... a... a... a espíritus... y ya hay otras... ya ha visto series, un montón de series donde... ¿bien? O sea, parten de algo bastante... ya está a esta altura estereotipado en... tanto en el cine como en las historietas, que es un niño que tiene una habilidad particular, ¿bien? Pero bueno, si vos partís de un estereotipo, pero después de partir de ese estereotipo me desarrollás una historia diferente, yo te la llevo hasta ahí, hasta ahí te la llevo, ¿bien? Después aparece el siguiente personaje que aparece, o sea, después aparece la madre y el padre del... 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 del chico... que son personajes... totalmente... planos... que no tienen... o sea, que... si lo ponés al costado no se ven... porque son personajes totalmente... tan... totalmente... simples... no tienen ningún sentido. Después aparece... el vaquero... que se llaman... el... que... se llaman el... que es un... un... el personaje... tengo que reconocer que ese personaje me gustó... encarga bastante el personaje, como sí mismo encarga bastante. Pero... me lo ponen de una forma muy extraña, y es que prácticamente no me enseñan... no me explican nada. ¿Bien? Eh... o sea, cuando yo quiero ver la película, quiero que me desarrollen los personajes. Creo que... eh... para yo... a ver... eh... para poder empatizar, o para que a mí... el personaje... me caiga bien... o... sienta pena... cuando... cuando se muere... tenés que desarrollármelo. El personaje de... el personaje de este caso... del pistolero... es un personaje... que si bien el actor me gusta como actúa... y está bien el personaje... no me lo desarrollan demasiado tampoco. o sea... me dice... me muestran... un flashback... que es... él pelea con el... cuando él pelea con el padre... y cuando... pelea contra el hombre negro... y poca cosa más. ¿Bien? A la hora de la película... me van mostrando algunas cositas más... acerca de él... pero no hay un desarrollo de personaje... no hay... o sea... no hay realmente una explicación... de... de quién es... el pistolero. Y no me va la explicación de que... ya le digo... no me va la explicación de que... en... en... eh... en la novela está así... o en la novela... te explica mejor el personaje... no... yo no quiero... yo voy a ver... yo quiero ver... mi película... yo tengo que adquirir... la película tiene que funcionarme... en sí misma... ¿bien? y... en este caso... hay... un personaje... que es el pistolero... del que yo... terminé la película... y entendí poco y nada... y después... hay otro personaje... que es... el hombre de negro... del que... cuando terminó la película... y... yo entendí poco y nada... ¿bien? me mostraron que tiene... que tiene... que puede ser magia... no me explican por qué... eh... puede dominar a las personas... y no me explican por qué... ¿bien? eh... me explican... un mundo... una teoría... de... de mundos alternativos... o sea... de que... de... de... que... hay... una torre oscura... dentro del universo... y que hay muchas planetas... ¿bien? donde podemos estar... y no mucho más... eso no me lo ayudan a desarrollar... eso como... me cuentan como... un narrador... como... un narrador... omnisciente... que me va contando esa parte... y... poca cosa más... ¿bien? es decir... eh... lo que es el... a nivel argumental... la... la... la película... peca de ser demasiado simplista... ¿bien? de... eh... abren muchos hilos... abren... abren muchas... en muchas incógnitas... ¿bien? o sea... me abren muchas incógnitas... y no me cierran ninguna... ¿bien? la única incógnita que me abre es... el enemigo... la rivalidad entre el hombre negro... y el pistolero... que eso así me termina... ¿bien? pero el resto de las... del resto de las aristas... el resto de las incógnitas... no me las cierran... ¿bien? eh... los personajes de la rival... los personajes... sacando por los tres principales... que de hecho... los tres principales... lo que salva la película... son los tres personajes principales... que son... el pistolero... el chico... y el hombre de negro... ¿bien? esos tres personajes... salvan totalmente la película... ¿bien? por más que... el guion que tengan es bastante malo... eh... el hombre de negro... salva bastante la película... eh... o sea... eh... si no estuvieran esos tres personajes... si no estuvieran esos tres actores... no otros personajes... sino otros dos actores... eh... para mí... seguramente la puntuación... sería mucho más baja... pero... como están esos tres personajes... eh... salvarlo... salvaría... básicamente... ¿bien? argumentos... el argumento es... pobre... porque no hay intereses de personajes... no hay... nada... ¿bien? hay... momentos absurdos... como por ejemplo... eh... la parte que... él entra a la casa... el... el... el chico entra a la casa... encuentra una... máquina gigante... eh... pones un código... y te manda... a otro mundo... ¿bien? entonces... eso es un absurdo total... es como la... es como la supercomputadora de... de Lex Luthor... ¿bien? la supercomputadora que tiene Lex Luthor en... en la película... en Batman v Superman... ¿bien? esos... esos secretos... ¿bien? y por eso seguramente... lo dejo ahí... ¿bien? en ese sentido... en... por más que me resulte absurdo... en... en el guión... ¿bien? en el guión de la película... tiene un sentido... esta película no tiene ningún sentido... el hecho de que haya un... una supercomputadora... en medio de... en una casa abandonada... que puede entrar cualquiera... se puede meter por la ventana... y... probable... o sea... eh... puede entrar... ¿bien? puede matar a otro mundo... ¿bien? en ese sentido... no tiene ningún problema... no tiene ningún sentido... ¿bien? en ese momento... por más que me pueda que me expliques... que bueno... que pasa que... la... la casa de suelto defiende... y no podes pasar al portal... si... bueno... ya... pero no me pongas una... no me pongas un portal... a otro mundo... eh... que me acoyó para acceder... ¿bien? sin ningún problema... ¿bien? es algo absurdo... es el momento absurdo de la película... ¿bien? eh... un fallado... es un fallado... de algún momento... bastante... 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 loco ¿no? y... en sí mismo... de película... no tengo mucho más que decir... porque... en sí mismo... después... lo que me intentan contar... es... una historia... de... de un viaje... ¿bien? o sea... es una historia de... un... de un personaje... contra otro... y... ambos deciden... salvar al mundo... que también ya vimos en... la vi en 400 películas... antes que en esta... y en 400 películas... mejor desarrollados... ¿bien? mejor logrado... ¿bien? eh... sin ir más lejos... una que habéis tenido también... que es... eh... de Rojuan... tiene una historia... en ese sentido... por ejemplo... el hecho de que hay una... eh... se encuentran un grupo... y... y... quieren salvar al mundo... Rojuan... me la desarrolló mucho mejor... ¿bien? y ese... lo viste mismo a mí también... entonces... en general... la película... la película... es... eh... repetit... o sea... si no fuera... si no fuera por los personajes... es una película muy repetitiva... tiene un argumento muy trillado... ¿bien? me está contando... me está contando una historia... pero es una historia... que yo ya... eh... yo ya vi muchas veces antes... ¿bien? eh... Borges decía que... él... cuando él empezaba... un cuento... él sabía al principio y al final... lo importante... era el medio... ¿bien? entonces... eh... y muchas veces pasa eso... a veces nos pasa eso... que... una película... vos ya sabés que lo que va a pasar al principio... y lo que va a pasar al final... pero si lo del medio está bueno... o sea... si lo que me encontrás en el medio... me entretiene... por más que yo ya sepa el final... por más que el final sea parecible... no... quizás la película no va a ser la mejor película del mundo... pero va a ser una película... que yo voy a poder disfrutar... en este caso... ni siquiera... lo del medio tampoco es... lo del medio tampoco está bueno... o sea... esta parte del nudo... desarrollo de la película... tampoco está bueno... es decir... el desarrollo de la película es... demasiado... demasiado genérico... demasiado... simple... bien... me van contando buenas historias... bien... me vas... bien... y hay cosas... muchísimas cosas... que no entiendo... bien... el hecho de... 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 a... bien... entonces... como ya he visto... como 400 películas más... que ponemos a un personaje... que un personaje entreña al otro... bien... y que le dé... que le dé... que le dé ciertas normas... ciertas pautas... y que le enseñe... a utilizar... no sé... el ojo de la mente... o lo que sea... bien... en este caso... lo que le enseña es a utilizar... a disparar... no con el... no con la vista... sino con el corazón... bien... y eso también... ya vi muchísimos películas... pero por lo menos... si lo vas a hacer... hacerlo bien... lo demás que... la... la parte de explicación... esa... de... 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 la parte esta... de entrenamiento... es... una parte muy cortita... muy cortita... y... como que me había metido ahí... a la fuerza... a ver... es... una habilidad que él nunca utiliza... o sea... que el chico nunca utiliza... una pistola después de ahí... y no... no tiene mucho... en ese contexto no tiene sentido... bien... es decir... en ese contexto no tiene sentido... porque después... no es que... el chico después va a utilizar... una pistola durante la película... no... en ningún momento utiliza una pistola... durante la película... entonces esa escena fue... inútil... ese sentido... en ese momento no tiene sentido... bien... entonces... es una película... a ver... no es mala... no puedo decir que es una película mala... pero tampoco puedo decir que es buena... bien... es una película... eh... totalmente pochoclera... es una película de acción... que tiene muchas escenas de acción... que... eh... si te... si desconectás... y la verás como una película de acción... y no... intentás entender el argumento... es una película que... es hasta pasable... si lo pasan... en el cable... eh... cualquier día de... en la televisión abierta... en cualquier día... que no tengas nada más nada que hacer... seguramente es una película que... la vas a quedar... la vas a mirar... porque de hecho... tiene escenas entretenidas... y todo... pero... eso no lo hace una... no lo hace una buena película... eso lo hace una película... mediocre... muy mediocre... eh... que... básicamente... para lo único que sirve... es para pasar el rato... bien... entonces... para lo único que sirve... es para pasar el rato... y cuando terminas de mirar la película... de hecho... no te vas a acordar del argumento... y yo estoy seguro... que esta película... yo tengo que hacer... esta crítica la tengo que hacer hoy... porque solamente... eh... mañana... o paso mañana... o entre una semana... ya no me voy a acordar... que vi la película... y... porque ni siquiera fue... ni siquiera fue una película... tan mala... como... una película tan mala... que dentro de 10 años... me voy a acordar... que una película es mala... no... es una película... que ni siquiera... ni siquiera llega a ese punto... de ser muy mala... sino que es una película... mediocre... que tiene... que tiene... un principio... un desarrollo... y un fin... un principio... y un final... recontra... recontra... predecibles... y un desarrollo intermedio... que... podemos decir... que es entretenido... entonces... eh... para... en mi caso... para que una película... yo diga... que es mala... realmente mala... yo les puedo decir... la película es mala... es cuando... el principio... es... el desarrollo... es malo... y el final... es malo... en este caso... ya les digo... el principio... el desarrollo... y el final... no me aportan nada nuevo... pero... son totalmente pasables... bien... no es una película... que ya digo... eh... que... si nos ponemos a analizarla... desde un punto de vista... ya digo... la forma que yo la analizo... que es... sin haber visto... sin tener conocimiento... de la obra original... es una película... totalmente olvidable... es una película... totalmente mediocre... bien... y con mediocre... me refiero... a que... de 1 al 10... en mi caso... yo le daría un 4... es una película... que... seguramente... dentro de... un año... dos años... si la pasaran... por el cable... o sea... si la pasaran... por la televisión abierta... yo la miraría... porque de hecho... no me acordaría... que ya la había visto... bien... y seríamos de hacer... una película... que la disfrutaría... solamente... como hay muchas películas... de acción... de los 80... de los 90... incluso del 2000... y poco... que... son malas... que son... mediocres... y... pero igualmente... las miras... porque son entretenidas... bueno... esta es una película... que dentro de todo... es entretenida... eso es mi... mi punto de vista... desde el punto de vista... de una persona... que no tiene ni idea... ni ninguna noción... acerca de la obra original... bien... eh... teniendo... partiendo esa base... yo le digo... para mí es una película... que es mediocre... muy mediocre... mediocre... tirando a mala... es una película de un 4... pero... también... entiendo... del otro lado... a los que la critican... en base... a lo que es la adaptación... bien... no conozco la obra... original... bien... pero como película en sí mismo... es una película mediocre... y es una película... que... si la ves... de eso no hay... no hay... no hay... prácticamente nada... no le... prácticamente nada de argumento... ni... ni spoilers... pero si la ves... es una película... que... tiene acción... tiene tiros... tiene... magia... tiene cosas... así... tiene un personaje... bien logrados... bien... no personajes bien logrados... sino actores... que hacen bien su papel... entonces... es una película... que si la miras... vas a pasar un buen rato... siempre y cuando la mires... desde... desde... no esperes... la octava amarilla del mundo... de hecho... espera eso... una película entretenida... simplemente eso... bien... y no esperes... tampoco entender... tampoco no esperes... entender... lo que te está queriendo explicar... la prueba del película... no... porque la película... no tiene un argumento realmente... como que me digas... bueno... el desarrollo del argumento es... pésimo... es mediocre... es muy muy malo... ni siquiera mediocre... es malísimo... de hecho bien... pero... cumple... es una película que cumple... tiene un... tiene un poco de acción... tiene un poco de... 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 de comedia... por parte que tiene comedia... también... pero... en sí mismo es una película que... la vas a ver... y... a las dos horas que la viste... te vas a olvidar que la viste... ¿bien? eh... por ya te digo... no llega ni siquiera... ni siquiera llega a ser una película de esas... tan malas... que... ni siquiera... a ver... no tiene siquiera eso... ni es... ni puede ser una película buenísima... ni puede ser una película tan mala... que de tan mala es... te vas a acordar por el resto de tu día... ¿bien? hay películas que te marcan de esa forma... que son tan malas... tan malas... que vos la ves... y la vas a recordar durante años... porque no podes decir... no podes creer que haya una película tan mala... bien... esta película ni siquiera tiene esa... ni siquiera tiene ese detalle... no llega a ser tan mala realmente... ¿bien? entonces... salió... es una película que para mí... es un 4... es un 4... eh... chatísimo... y... estoy siendo bueno... estoy siendo bueno con un 4... ¿bien? entonces... esto sería todo... hasta la próxima... me diría... pues... ¿y...? Gracias por ver el video